¡Suscríbete! 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 ¡Despacito no te vayas en dar un salto! ¡Soy el villano más poderoso de Kaboom City! ¡Menudo empacho de azúcar lleva! ¡Está como un caboto! ¡No puedo parar! ¡Quiero más mentores! ¡Mira que se lo digo! A veces hay que desayunar fuerte, sí, pero sano, fruta y no palmeras de chocolate. ¡Mafin, que sabemos lo del pastel gigante! Se nos ha ido un poquito de las manos, ¿no? Ahora hay que encontrar una solución. Creo que la tengo. ¡No! 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 ¡Ey, chichichiche! ¡Haz el carote! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tamaño! Verás, estaba dándole vueltas a nuestra relación y me he dado cuenta de que quizás le falta comunicación, no sé! Como que al ser tú tan dulce y yo tan sado como que chocamos, ¿no? ¡Cachán! ¡El rayo reductor está listo! Ahora apunto y... Por cierto, vigila el disparar, tiene mucho retroceso ¿Cómo? ¡Me duele la barriga! Ya, claro, nada que ver con el atracón de Azucaray, en fin, hemos ganado y todo ha vuelto a la normalidad Bueno, todo... ¡Yujú! Ahora puedo inventar otro rayo para hacerlos crecer No os olvidéis darle al like y suscribiros al canal ¡Super Things! Ya están aquí los Super Things, Guardians of Kazooom El trinta al equipo de los héroes contra los villanos y vive impresionantes aventuras Súbete a los Super Girls y descubre sus ataques especiales ¡Hay más de 80 Super Things para coleccionar! ¿Los tienes todos? Encontrarás al ultra raro Kazooom Black Super Things de Magic Box ¡Suscríbete al canal!